Puro Rancho, mil de viejos Un anche viva llegando Y es un chaval hoy a peda los 20 años Y los dos coros pa' que no viene el mandado Y el negocio que trae el muchacho en el carro La envidia está bien cabrona Mas cuando se trata de tumbarte en tu morra Pónganse las pilas, cero madre y lo a tomar Si tu morra quiere poner las cosas normal Órale y siempre lo mira Son como diez trocas que manejan tras su línea Cuidando al muchacho por si algo llega a pasar Llevan como tres veces que lo han querido bajar A donde llegan los saludan Se ganó respeto porque hay gente bien madura Humilde y sencillo así siempre lo verán Troca bien tumbada siempre lo verán pasear Se la pasan enfiestado Por moritas y como un toque de lavado Pero bien pendiente y trucha en el mandado Y si lo de sospechosos ya llegaron los cuatro Una nueve en el cinto Porque no confían siempre anda en el peligro Pero muy tranquilo mi gente no piensen mal Siempre agradecido con Diosito y la vida Su pura desvarada récord mi gente Ay, ay, ay Gracias por ver el video Síguenos en Spotify Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento. En tus ojos yo vi secretos, y ahora yo sé que tú, te encuentras muy lejos, te encuentras muy lejos. Y no voy a esperar a querer, ese es para que, tú hiciste que mi corazón perdiera su fe. Si entiendo que tú te vas, y nada puede salvarte, salvarme. Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso, todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía. Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso, todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía. Y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían, yo veía que te amaba, y el amor era una mentira. Y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían, yo veía que te amaba.